La gran preocupación tras el anuncio de Tom Hanks y su esposa de ser hallados positivos al coronavirus pasó rápidamente. Afortunadamente el famoso actor logró superar la prueba en compañía de su esposa y donó su sangre para buscar la cura de la pandemia. Tom Hanks sigue siendo héroe en la vida real, gracias a las buenas noticias que nos regala en medio de la pandemia. ¡Suscríbete al canal!